Vamos a ver Todo esto estoy grabando, ¿eh? No jodas Sí Anda que avisa, eh No, acabo de empezar ahora ¿Sabes lo malo del volante? Dime Que no sé cómo mirar para atrás Pues, pues Mira, 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 mira ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hostias, cabrón! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Los maconcitos de la De la dirección Es el cajón, eh Sí, sí, tal cual, eh La primera vez me asustéis No, no, si yo me asustaba ahora mismo, me he pegado un bote en la silla, tío Esa era mi intención Cabrón Cómo me gusta, tío Cuando cambia de marcha Y ya se escucha otra vez Sí, sí, sí Está guay Lo que tú me pondrías en el medio, eh Ah, yo no hay tráfico Pero bueno Y te hago lo de... Uy No se cambió, hostias No se cambió Me cago en la puta Chevrolet de mierda, tío La comiste Hijo de puta Sí Qué malo Muy bien Y el camión No sé ni cómo estoy equivando, tío 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 Estoy viendo el frontal del... del BMW No me gusta lo que le he hecho, la verdad, eh ¿De qué? La rejilla esa que le he puesto roja con los faros Parece una mosca, tío Ah, sí Por eso a mí no me gusta A mí no me gusta eso Al principio me gustó Pero es que después ahora lo he estado mirando y no me gusta mucho Que se me queda sin fuerza, coño Ya ves Tanta curva aquí He tenido que bajar a la quinta porque si no... Se quedaba Casi me he comido el... casi me he comido el Crown Victoria, tío ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! No sé qué ha pasado, tío, que le has mandado volando el puto Focus, tío ¿Qué has intentado hacer? A ver... ¡Hasta luego! ¡Aparcado! ¡Aparcado! ¡Collo! ¡Que se ha tomado la hostia! ¡Hostias! 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 ¡Tú! Se ha pirado, se ha pirado Madre mía Vamos a ver los calores que me están entrando Los calores, ¿no? Con el puñetero volante Vale... ¡Ostras! 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 Un poquito Un poquito Y yo no me he comido otros coches de mi nada No sé qué pasa con el tráfico en el de crew, eh Que siempre está a tope No sé Yo antes no me encontró nada ¡Dios! Casi me zampo el quitamiedos, tío Yo me acabo de comer dos farolas ¡Ya las he visto! ¡Ya las he visto! ¡Ja, ja, ja! No, no... No has visto nada Sí, sí, sí No has visto, sí ¡Hostias! ¿Qué pasa? ¡A la mierda! ¡Que luego, boludo! Madre mía Ahí tomando un descanso Cual camionero, tío Te espero No, no hace falta que te espere Dígame usted ¿Te espero? Un poquito Vale Porque me he quedado muy atrás ¿Pero qué hace el camión? ¿Qué pasó? Que... Que se acaban de atravesar dos carriles Hasta luego ¡Oh, mierda! Me han encajado ¡Oh, mierda! ¡Qué buen paralelo! ¡Oigo! ¡Uy! Doggy ¡Ostras, chaval! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Casi me he comido un árbol de pleno, tú! Es que me he comido el tous ya adiós de efecto cadena cadena efecto cadena o yo que sé ahora venga a fiesta confeti ostras tú joder no me ha parecido de la nada cuando el tráfico tío sabe de repente y pum tu cara de jote fuerte pero ya tiene ese volante pero es que imagínate tú volante con el vr pues si te lo pillas tiene que ser otro que no sea de la play porque estamos acá los de la play he visto yo unos por ahí que valen como 110 o sabes por ahí alrededor o 10 o 210 perdona o 200 o algo así o subiendo bueno no está mal hay algunos que ya valen 600 bueno no 500 o 400 o incluso 800 incluso joder bueno eso ya son ultra que yo conozco varios porque yo conozco gente que los tiene sabes que tiene los utiliza si yo conozco gente que los utiliza ostras hasta luego tío te ha sido ayuda tío no me ha parecido o sea no le he sí 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 te ha sido a gusta tío ayuda ayuda ahora sí que me encajo con el coño cuando lleguemos voy a cambiar de coche sabes y te vas a cambiar me voy a cambiar de coche sí al vale aquí ya que estoy ya que estoy voy a quitar la calandra de mierda te parece una una puta música pues venga pues vale esto no es esto coño ahora sí ahora sí que es un ahora sí que es un puto bmw que no es una puta mosca en una puta mosca calandra cromada o negra venga negra venga así vale pues yo creo que solo se soy esto voy a ponerme ahora el fail lady 401 no deja de subir el icono eh de los cojones que lluvio por la ma 메ja jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejjejejejejeje obedeja althoughjejevs ¡Ostras! El salto, tú. No contaba con eso. ¡Qué saltito! ¡Qué saltito! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ostras! 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 ¡Madre! 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 ¡Controlado! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ostras! ¡Tú! ¡Pu! ¡Chaval! ¡Qué cojones! ¡Espérame! ¡No, hombre! ¡Dime que lo tienes grabado! ¡Sí, sí, sí! ¡Por vos, vas a ver! ¡Que no sé ni cómo he hecho eso! Es que, tío, en el vídeo habrá quedado de puta madre porque has aparecido justo en mi vista, justo cuando estabas haciendo el 180 grados, ¿sabes? ¡Equivando el camión! ¡Haciendo la vuelta de campana, justo, ¿sabes? ¡Cuidado! 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 ¡Hum! 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 ¿Cómo vas a soltar el puto rebufo, tú? El rebufo es como un segundo en el trozo, ¿sabes? Sí Es increíble Terrible, ¿eh? Terrible Al corte, al corte No, no, si ya lo estoy viendo 45 ¡Ostras! El puto camaro Vale, vale, vale Vale, hasta No, 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 hasta luego, tú Sí, sí, es que eso me pasa por mirar atrás ¡Gilipollas, tío! ¡Ostras! Casi me muero Mierda Vale, pues aquí estamos ¡Qué bonito ha quedado eso! Bastante ¡Uff, chaval! Ya ves, ¿eh? Ya ves Te cagas Además, con este coche, tío ¿Tú sabrías lo que tiene a esto? Bastante, ¿no? Incima en cambio, no, che, guau Te cagas Dime una cosa, tú Te pregúntalo una cosa Dime Espérate, que no se me ha quitado Bueno, sí, me lo he quitado ya, ahora y ya está Dime un estado al azar De Estados Unidos Y lo marco y nos vamos pa' allá Pues, mira, espérate Lo voy a mirar en el mapa y te digo Vale Porque ahora mismo no me sé ninguno Bueno, sí, me sé, pero bueno, claro Pero a ver, si no mete, yo qué sé Me dices un azar Por ejemplo, New Hampshire, ¿sabes? Salt Lake City Salt Lake City Eso no es un estado, eso es una ciudad Eso es una ciudad Vale, está Por aquí Ah, ahí Salt Lake City Salt Lake City Además es bastante conocido Por lo que veo aquí Porque en el mapa Hago un poco de zoom Y ya está en nombre Claro que sí Esto no es, no será esto por casualidad Esto es Mojave Hostia, Mojave El desierto de Mojave, ¿no? Sí, Mojave Coño, ya sé de dónde es el Mojave en Project Arz 2 Joder Claro que sí Hostia, está un poquito mal hecho Elsa Lake City En el mapa está arriba Pero en realidad En la vida real está como en la mitad del mapa El medio Ah, pues mira Están equivocados Bueno, en fin Marco Lo que sea, tío Marco en centro Venga, Marco en centro Aquí Bueno, mejor no Marco en un parking, ¿vale? Que está En el sitio Vale Vale A mí no me sale Ah, vale Sí, ahora sí Está para atrás En fin Pues vamos allá Muy va Muy va, chaval Espérate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que le das a su querer Al de options Hostia El simbolito de PS Ya, chaval Hola, chaval Adiós ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? Eso pregunto yo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Joder, macho No gira casi Espérate Ostras Mira, a ver eso Ahora, ahora Hostia, que no Que no, que no Que no Espérate No sé qué ha pasado Aquí Hostia Espérate un momento ¿No hay force feedback o qué? No, tío No es que no haya force feedback Es que Doy Un poquito al volante Pero es que Me la da a casi la mitad La fuerza ¿Sabes? Espérate A ver Controles del volante Por favor Ah, míralo No A ver No entiendo por qué Se acaba de cambiar El rango del volante A los 870 Joder, no lo he cambiado Joder, sí Aquí las cosas Vamos a ver Esto es otra cosa Esto es otra cosa Vale, vale Ostras Y ese salto, tú No ha pasado nada Vale No has visto nada Joder Fica el puto A ver Ah, vale Que se pira de atrás Ahora que lo pienso Podríamos haber ido Al gran cañón Ya Ya lo han pasado ¿No? Ostras ¿Ah, sí? Ya lo han pasado ¿No? Ok, espérate Voy a ver El gran cañón A cambiar de coche Vale ¿Por qué se pira de atrás, tú? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, mierda Gran cañón Está Está Lo podemos coger todavía Está Pues venga Está el gran cañón Y nos lo vemos Gran cañón Tunear, porces No, tunear, no Estamos aquí abajo Gran cañón está Por aquí Está aquí Rendimiento, por favor Estoy viendo como una pista De rally raid Sí, creo que hay una por ahí Mira, voy a marcar Donde pone justo Gran cañón, vale Voy a marcar Donde pone el nombre Yo, tío Yo si Me hago una ruta contigo O sea Lo hacemos despacito Ahí por el gran cañón, tío Sí O sea, la verdad Es que está guapísima Esa ruta Yo me la he hecho Y está muy bien Está muy bien Vale Ya he marcado Voy a cogerme un coche Apropiado para Vale Yo ya lo he Bueno, todavía estamos Todavía estamos en asfalto Pero bueno, no sé Vale Es que ahora entiendo Ya entiendo Por qué no es preciso La ciudad de Salt Lake ¿Por qué? Porque, tío Imagínate Tú, Estados Unidos Es lo grande que es, tío Como para recargarlo En un puto juego Claro Claro Te cargas la consola Escala Te cargas la consola Es demasiado, ¿sabes? Demasiado Y tan demasiado Es enorme, tío Realmente Como para hacer Los 52 estados Que son No, no, es que sí Es que a lo mejor Cada estado A lo mejor Yo qué sé No sé ni cuántos kilómetros cuadrados Serán Pero no me lo quiero imaginar Pero son bastantes, ¿eh? ¿Qué haces? He espelnado, ¿eh? Me alegro Adiós Ostras Qué susto Madónica Adiós Qué puta tubus de mierda, tío Que estaba ahí En la puta carretera De nada Toma Que salto Ha pegado Los peatones Han pegado Milo, tío Increíble Ah, para el cabo Alta por culo Vamos, porque te doy cuidado, hombre Por tierra Pues voy a cogerme de coche ya Yo por tierra con este coche lo voy Venga, a menos Un totterreno Totterreno Un totterreno Voy a coger el que tengo Que esta Es este Voy a coger la Ford Vale Aquí voy a tener que utilizar levas Es que son ocho marchas, eh Cuidado Cuidado Hostias, es verdad No hace nada Vale, esto está en su sitio Que se me muere, polio ¿Cómo, cómo, cómo? Que se me muere Se me muere La Ford No me jodas Está bueno Desde la cámara interior A ver, ¿cuánto vas tú? A 190 Ya somos dos Guay Hostia, te ha quedado bien y todo, cabrón Y no te echas de aposta Ya, no Deja de derrapar, hostia Yo en verdad te decía por... Por carretera No por tierra Pero bueno, como quieras Pero yo lo veo guay ahora, eh Tía, espérate, tú ¿Qué pasa? Que me he quedado Si no, espérate, voy a marcar Desde aquí marcamos una carretera, tío Es verdad Espérate, voy a marcar Voy a marcar aquí Desde aquí Una puta carretera, ¿sabes? Mira, he estado aquí Hostia, bueno, no Estamos a tiempo Vamos a marcar aquí Vale Meseta central La meseta Es que si me he marcar aquí Ya está, tío Es que vale Es que vale Aquí, yo que soy un punto random Y ya está, tío No por el culo Vale Tienen que hacer algo Con las pantallas de carga En el juego, tío Es increíble Sí Ah, pero... Ah, porque voy a hacer Claro, es que... Claro, es que yo tardo una facultad Para marcar y salir Claro What the fuck Me pone que subamos por las rocas, tío Sí, claro Los cojones Ah, bueno, ya está, ya está Ya está Vamos, subamos, coño Venga Que se puede No hay huevo La verdad es que no los hay No los hay, perdón Cuidadito Adiós Adiós No, 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 no No Espérate que subo Hostias Espérate que he cambiado en marcha, tú Es que sí, es que la forma de... ¿Qué dices? Bueno, yo voy recto, eh Paso Es que yo voy recto, eh ¿Y el mapa, tío? Pero... Esto es más retrasado que GTA V, tío Bueno, no creo No, no, no Ostras Madre mía Mira, 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 tío Es que hay que poner que vayamos por las putas paredes, tío Cojones Ah, hombre, lo típico ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ostras, no, vale, no he dicho nada Ah, sí, sí, sí Vale, sí Madre ¿No has pasado? Sí Ah, vale, sí, joder Eso sí que tiene sentido Adiós No, 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 no Tú tranquilo, tú tranquilo que no me caes Es que lo he visto en vídeo justo Cuando estabas un huyendo, tío Talón, me da la vuelta Y estabas cayéndote por el barranco, tío No, no, no me caes, no me caes Hasta luego, hombre Eh, ya sé, ¿qué ha pasado? Base Ostras, tú, madre mía Hasta te derrapen en puta tierra, ¿o qué? Sí Intentando controlarlo, pero sí Mira, mira Lo pone otra vez Para que vayamos tú recto, tío Tío, por aquí Es que si vas tú recto Te vas a encontrar con una puta pared No, no, si ya Una puta pared Casi 40 metros de alto No sé, por ejemplo Ostras Te han mostrado de derrape, es él Madre mía Vale, por aquí Ostras, vale Qué gracioso Te voy a decir que no le hicieras, pero bueno Vale, me acabo de medio caer Nada, coño, llevamos con terreno Es verdad, hostia Toma Buena hostia aquí ¿Qué pasa? Hostia ¿Qué pasa? ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? Una camina por ahí Ah, hostia Hay que camino en serio por ahí, tío Porque estoy viendo ahí una puta pared Mira por aquí Que se pasa, coño Te he pasado ya, eh No sé tú Ostras 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 Date media vuelta, bro Date media vuelta, bro Que hay una bajada increíble No, me da igual Me da igual Soy yacas Tú, eh, venga Que le hagan por culo este camino Date la vuelta, eso Por aquí no hay nada, macho Es que si vas por aquí Sígueme, mira Por aquí parece que camino Pero es que te das cuenta De que aquí hay un puto ¿Sabes? Que te mueres aquí Te mueres aquí Y te vas a morir Y te vas a morir Que no Que era hombre No Bueno, nada, tío Vamos a buscar otro sitio Y ya está Espérate 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 Me estoy rayando un poco Espérate Estamos yendo por la Apropiada o no? Ah, sí Es que marca todavía Lo de las rocas Y eso Pero bueno Vamos a ir Es fácil, ¿vale? Es ir todo recto Y después encontramos En el camino Y ya está Vale Esto todo recto Y esto No hay más Vale Todos los fondos Tien dicha, ¿no? Pues la verdad Queda de derecha Esa derecha Todo fondo Todo fondo Se va más El puto fore Sí Y el porte también Un tanto como el fore El fore se va más, tío No entiendo Por qué estos bichos También se van tanto No entiendo Ya Eh, me ha quedado Está bien Sí Punto de ruta Eliminado Vale Se ha eliminado De verdad Espérate Voy a marcarlo desde aquí Y ya está, tío Marco aquí Y fuera Y hasta luego Vale, Carmen A ver si carga Ahí lo verás ahora Ya lo estoy viendo Me está haciendo subir roca Vale, vale No, sí, ya Como siempre Pero bueno No sé cómo coño quiere Que subamos eso Pero bueno Ah, volando ¡Ostras! ¡Ostras! Madre mía He estado He visto Cómo cae Salvo así ¿Ves por lo que me gusta Ir despacito Por estos caminos? Porque se va el coche Hostia, chaval Me está haciendo Curso en una pared entera De larga Pero tío Pero mejor Pero ¿Por qué te va? ¿No? Madre mía He hecho bueno Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Puto quita miedo De mierda Tío Me lo ha comido De pleno No pases por alto La prueba de freestyle Ya que puedes Llegarte Un avión Un avión Alucinante Piense En lo rápido Que irías De costa a costa Por no hablar De deshacer Tu creatividad Con todas las acrobacias Le estoy dando A tope Y no No reacciona La pobre O sea 150 Y se queda Es así De lista Es así De lista Las físicas Del de Crío Son así De lista Si un coche Es para Autoterrenero Pues no te vas Ni puto Caso La verdad Si me permite Ya que me mete coche No voy a seguir Con este No Y yo también Hostias Está nevando ¿Qué dices? Ya está nevando Sí Madre mía Así que nada Madre rapa Se ha dicho Donnieve Pues me voy a coger El Aston Martin Te digo una cosa Me podía haber cogido El Ford de rally Te lo digo en serio Joder macho Joder macho Y no lo coge No Ay Porque me gusta Los coches altos Barry No te quejas De Europa Cabrón Si hago un problema Bastante De por mi Atrevo Postbar Ostras Está guapo El Silvio Encima manual Estamos gesteando Toma hostia Putas Se lo le den mierda Tío Dios Dios Uy, zonita de curvita, eh. Se le giro bien, cabrón. Vale, se me acaba de pido. Vale, concretamos que ya no se hace drip. No se hace drip. Vale, ya ha vuelto, tío, perdón. Vale. Pues ya hemos llegado al destino. ¿Ah, que ya hemos llegado? Sí. ¿No me he dado cuenta, bro? Seguimos a llegar a ti, punto. Si te soy sincero... Si te soy sincero... Voy a terminar el vídeo aquí ya. ¿Eh? Vale. Pues bueno, venga, hasta luego, adiós. Hasta luego, chavalín. Adiós. 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 Adiós.